Este es Francisco. Sus amigos le llaman Paco. Paco dice estar muy concienciado con el cambio climático. Le preocupa que su futuro se vea afectado en parte por los malos actos que la gente suele cometer. Aún así, Paco decide tirar plásticos en su propio jardín que, como él dice, por uno no va a pasar nada. El problema que Paco desconoce es que ese plástico no va a acabar recogido por su madre como habitualmente suele pasar, sino que un pájaro lo va a coger y se lo va a llevar a un destino ajeno al que Paco creía que iba a tener.